Hola, bienvenidos a otro mini aspecto. El aspecto de hoy, el mini aspecto de hoy fue pedido por esta persona. Por favor, si quieres poder pedir el tuyo abajo en los comentarios de este video. El aspecto de hoy es Venus cuadratura Plutón. Estas son dos energías muy muy fuertes y que acá estén en contra o en tensión es muy problemático. Pero hablemos de qué significa cada uno. Venus recordemos que es el amor, las relaciones, el arte, la diplomacia. Y Plutón como que nada que ver. Los temas de Plutón son mucho más fuertes. Lo profundo, lo tabú, lo oscuro, la transformación, la muerte, los cambios. Y bueno, creo que eso ya nos empieza a decir un poco de qué tensión estamos hablando. Sobre todo habla de una intensidad muy muy grande de los sentimientos. Habla de una persona que le desbordan sus propios sentimientos, que siente que casi no puede controlarlos, no puede con ellos. Y un poco van moldeando el camino de esta persona. A los que tienen esta posición les resulta muy difícil ser estoicos. O sea, no dejarse llevar por los impulsos y por les resulta difícil, por ejemplo, no ponerse a llorar cuando están tristes. A veces no necesariamente el propio llanto o la propia alegría, lo que sea, sino la expresión propiamente, sino lo que sienten. Lo que sienten es muy fuerte. También nos habla de cómo expresas el gusto por las cosas y por la gente. Tus gustos tienden a ser muy todo o nada. Algo o te gusta o algo te da mucho rechazo. Si alguien te gusta mucho, raya en stalker. Raya en querer perseguir a esta persona, en querer saber todo de esa persona. Y la energía plutoniana es muy así, muy de la intensidad, muy de la profundidad de querer estar pegado a otra persona. Yo diría que con esta posición tenés que cuidar mucho cómo expresas tus sentimientos y cómo das a conocer lo que te pasa internamente. A veces esta energía puede resultar muy, muy problemática para los demás porque la gente no está acostumbrada a este tipo de compromiso tan fuerte y tan rápido que estas personas están dispuestas a entregar. A medida que pase el tiempo vas a encontrar una forma igual de un poco reservar esa parte que va a estar ahí, ¿no? Pero te va a resultar más fácil no sacar esos sentimientos a cada rato y un poco aprender a autojuzgar esos sentimientos antes de que salgan a la luz tan rápido. También a madurar los sentimientos en uno mismo y en la otra persona antes de que salgan así tan bruscamente. Es una energía bonita porque por ser tan, yo diría que escasa en este mundo, tan valiosa, nos habla de la pasión verdadera. La pasión verdadera tiene por supuesto su lado, su lado muy bueno, pero también su lado muy malo que es contra uno mismo. Ante esto, paciencia y un poco tranquilidad. Cuidado también, también para estas personas resultan muy dramáticas las rupturas sentimentales, así como la propia afectación de un vínculo cualquiera es siempre fuerte. Siempre hay amistades fuertes, siempre hay parejas de gran peso emocional también con la familia. Esta persona tiende a tener relaciones así, todo o nada. ¿Sos aliado o sos enemigo? Bueno, espero que te haya gustado mucho este mini aspecto. Ya sabés que podés pedir el tuyo abajo en los comentarios ahora que estoy subiendo videos más seguido. Y nos vemos la próxima.